Real seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago, Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin, Agua Alcalina Premium, PH 8.0. Desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, Buy Director. Atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos, desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día martes, pero con sensación como de miércoles o jueves. No sé si ustedes están como, el cambio de clima, 21 grados en la capital, como que han dado un poquito de ganas de salir hoy día. ¿Qué me está diciendo Gastón? Ah, me sigo tranquilo, soy yo con el programa. Ah, te preocupaba la selección de Uruguay. Ok, parto presentando a la pandilla que me acompaña. Hoy martes, volvieron los echadas de menos, la gente también escribían ahí en el chat que volvieran. Pancho Rebo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, contento, agradecido. Efectivamente, ayer no estuvimos presentes en el panel, pero se dio una muy rica conversación. Acá con muy buenos representantes de la opción de rechazo que ayer demostró con Crece, que es una opción de carácter transversal. Dos segundos, me voy a pegar un down to toro. ¿Ya? Ah, un saludo, un saludo a la gente que nos está viendo. De Arica. Lo vi con una bandera de Arica en el norte. Estaba allá el fin de semana compartiendo tanto con vecinos, con miembros de la comunidad y me dieron un regalito. ¿Qué le regalaron? Me dijeron que por favor la mostrará en pantalla. ¿Y esa es de...? Pueblo Aymara. Del Pueblo Aymara. Un gran reconocimiento. Me dijeron que esta constitución atenta contra la conmovisión del Pueblo Aymara y que viniera a decirlo en el aire. Así que un saludo, muchachos. Muchas gracias por el cariño. Vamos a estar acá defendiendo las ideas de la libertad y de la igualdad ante la ley. Seguimos con el programa presentando a nuestros artistas invitados, Dauno Totoro. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Contento de estar nuevamente acá en el programa. Un saludito, un mensaje. Un saludito, un saludito. Incendiario, tranquilo. No, un saludo. Solidario, solidario. Solidario. Un saludo solidario a los trabajadores de Banchila Inversiones que están en huelga legal. Ayer se fue una huelga. Están exactamente enfrentando a una gerencia muy intransigente ante las demandas que están pidiendo sus trabajadores. Hay que recordar que, bueno, no olvidemos que estamos en un momento de una inflación tremenda y con condiciones muy precarias cada vez más debidas, donde además los costos de la vida han subido mucho. Y no hay que olvidar tampoco que Banco de Chile tuvo ganancias por más de 290 mil millones de pesos este primer trimestre y que la fortuna del dueño Luxich aumentó en más de un 70% durante la pandemia. Así que un saludo a los trabajadores de Banchila Inversiones por el cumplimiento de todas sus demandas. Ok, ¿los va a asesorar o con...? Podría apoyarlo en lo que sea necesario, en difusión. No soy abogado, así que... Ah, ok. Pero podría dar todo el apoyo que sea necesario. Magdalena Mervilá, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos de vuelta. También me llegaron mensajes que nos habían echado de menos, pero creo que el panel de ayer estuvo, como dice Pancho, transversal mostrando lo que representa esta opción de rechazar para volver a construir nuestro país como corresponde. Para los fanáticos de Magdalena Mervilá, estrenas programa el viernes, ¿no? El viernes, viernes a las 22 horas, 13 C, parte nuestra temporada de viaje en el tiempo, vamos a España. Así que vamos a contestar muchas de las cosas que competen también en nuestra propia identidad. Ahí está, ya lo saben, viernes, 22 horas en el 13 Cable. Magdalena Mervilá, René Naranjo, buenas noches, ¿cómo estás a usted? Buenas noches, muy bien, muy bien, aquí listo para comentar todos los temas. Veo, veo muy... Muy, 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 ya están diciendo, viene como George Clooney usted. Ah, sí, es que... El café. Se está acercando a la primavera, entonces estamos más... Así. Ah, perfecto. Más primaverales, efectivamente. ¿Lo echó de feitos ayer, René? Lo eché menos. Mira, qué lindo. Lo eché menos, fíjate. Qué bueno. Sí, está, todavía estamos a punto de no hacer el programa porque no estaban ustedes. No creo que faltan tanto. Ah, sí, no, sí, es verdad. Es verdad, un momento... No se ponga sarcástico esta. Un momento de tensión. Dice, pero ¿cómo? Pero bueno, tratamos de aportar aquí en una conversación desde otro punto de vista. Ahora tenemos argumentos para la prueba también. Hoy estamos en el programa especial Panel Ciudadanos, señoras y señores. Ya lo saben los que quieren participar del panel. Arroa Sin Filtro, guión, bajo TV. Le escriben a la pasita, a la Camila, Gastón, Euge, o a mí. Y vamos... No, ¿cuál es producción? Producción, arroa Sin Filtro, punto CL. Ah, tenemos un especial para eso. Producción, arroa Sin Filtro, punto CL. Pero me dicen que agosto está listo. Usted tiene que ser para septiembre. Y si quieren comprar publicidad, hola, arroa Sin Filtro, punto CL. Y si quieren comprar publicidad, hola, arroa Sin Filtro, punto CL. Esta es mención dinámica con H. Hola, mención dinámica. Panel de la prueba, Sara Guerrero, dirigente social. ¿Cómo es? El rechazo. El rechazo. ¿Qué dije yo? Panel de la prueba. Panel de la... Perdón, el rechazo, perdón. Es que ya me tienen el rechazo para reformar, el rechazo para esto, para aprobarlo. O sea... No, voy a terminar, no sé, voy a terminar acá. Ya. No, no te equivoco. Sara Guerrero. Eso está difícil. No, no te equivoco. René, por favor. Ok, perdón, perdón. Sara Guerrero, dirigente social, presidenta de la Fundación para la Superación y Futuro, que busca ayudar a las personas más vulnerables a nivelar sus estudios. Sara, buenas noches. Sara, buenas noches. Buenas noches. Agradecer la invitación de poder estar acá nuevamente, compartir con este tremendo panel y encontrar un pariente. Así que... Ya lo va a presentar. Sí. Ya lo va a presentar. Sí. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Ignacio Bustos, abogado y coordinador del Movimiento Otro Chile. Ignacio, buenas noches. Ya es de la casa, usted también. Gonzalo, buenas noches. Feliz de estar en el mejor programa de debate política de la televisión chilena, continental y mundial. ¡Upa! Sobre todo con estos tremendos oficiadores que se han incorporado. Así que, nada, feliz de estar acá. Un saludo a la tierra linda del Maule. Estuve por allá el fin de semana. ¿En qué parte del Maule estuvo? En Talca y en San Clemente. Talca, lindo Talca. Así que un fuerte abrazo a mis amigos y familiares de la región del Maule, que tuve la oportunidad de verlos después de mucho tiempo. Linda zona del Maule, cariño a toda la gente del Maule. Arturo Guerrero, más conocido como el padrino de La Vega, es dirigente social, agricultor y comerciante. Un soñador que vive la esperanza de un Chile mejor. Arturo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contento, señor, contento. Y La Vega, después de Dios está La Vega, así que aquí hay un angelito. Perfecto. Si hay problema en Ucrania, suben las papas, ¿no? Sí, no, pero somos culpables de todo, pero tratamos de solucionar todo. Hacemos la terapia al huevo duro y todas las crisis terminan. Así es. Sí. Vamos a hablar de la inflación también en el programa. Y un cole. Arturo. Miriam Basáez es de la Comuna de Quilicura, es parte del Comité de Seguridad Barrio Sur Alto de Quilicura. Es también asesora de FLACMA, Asociación de Municipios y Comunidades Locales, integrada por 1.500 municipios de América Latina y el Caribe. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias, buenas noches. Gracias por invitarme. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que sea un buen debate, que podamos contribuir. Y quiero permitirme también enviar un saludo a un pueblo muy especial, a la localidad de Los Andes, a Pocuro. Yo me crié en la casa donde vivió don Pedro Aguirre Cerda. Mire. Así es que soy hija de la lavandera de ese lugar y del inquilino. Hoy día vivo en Quilicura y me dedico a organizar a la gente y a demostrarles que no es necesario el dinero y que es importante vivir en comunidad. Para todos ustedes, un tremendo abrazo. Y esta exposición de hoy va dirigida a todos ustedes, los desiguales. Ok, arrancamos el programa Panel Ciudadanos en Sin Filtros y tenemos temporada de ofertones. Están poniendo las boletas de garantía, tanto los del apruebo como los del rechazo. Pero ustedes saben que Telier está más, ah, como que no quiere transar mucho. Ahora dice aprobar para perfilar. No, salió una nueva. Estábamos aprobar a seca, aprobar para reformar y aprobar para perfilar. Bueno, estas fueron las declaraciones que hizo el presidente Gabriel Boric en el sur, en Frutillar. Vamos. Yo he conversado con el presidente del Partido Comunista, tal como he conversado con la presidenta del PPD, con la presidenta del Partido Socialista, y hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación, como otros, del proyecto constitucional que se pueden mejorar. Por lo tanto, yo no me cabe ninguna duda de que durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos, en buena hora que así sea, que discutan respecto a eso, y que ojalá el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva constitución también se centre en los aspectos luminosos positivos de ella, que es un avance democrático y un avance en derechos significativos, que es mirado no solamente acá desde Chile, sino que alrededor del mundo respecto a lo que significa, y quienes legítimamente tienen la opción del rechazo puedan plantearlo sin interpretaciones de mala fe, sino en función de lo que dice el texto, para poder convencer a la gente de cada una de sus posiciones. Ahí están parte de las declaraciones de Gabriel Boric. Arturo, quiero bajar contigo y te quiero preguntar a ti, ¿no pasa, y me imagino que en la vega tú escuchas esta conversación, que ya la gente se empieza a marear un poco entre que tiene que ponerse de acuerdo el partido, que luego estamos conversando, vamos a sacar nuestra propuesta? ¿La gente le cree o no le cree a la clase política? ¿Cuatro, séptimo, la prueba para perfilar? ¿No? ¿Es que esto sí? ¿Es que esto no? Arturo, lo quiero escuchar. A ver, primero que nada, para mí, lo más perfecto de una sociedad democrática son los políticos. El problema es que elegimos más los políticos. Y ese no es un problema los políticos. Nosotros, como organización, y como decía la amiga, si nosotros no lo organizamos simplemente, van a empezar a hacer lo que se está haciendo hoy día. Hemos de recordar que cuando votamos una nueva constitución, dijimos que era para unirse, para una proyección nueva. Pero cuando decimos que no son 30 pesos, que son 30 años, y todos los que quedaron atrás para recuperar la democracia, ¿no se les respeta? Entonces uno empieza a ver. Cuando hablábamos de privilegio, no senadores designados, y elegimos 15 cupos designados, empieza la duda. Y la gente empieza a dudar. Y empieza la mentira de un lado, empieza la mentira de otro. Por lo tanto, fíjate que... Mira lo que voy a decir. Creo que el presidente Bori ha tenido los cojones para irle dando curso a esta cosa. Pero la única manera de hacer la constitución que requerimos es rechazando. Porque lo que se votó el día de la nueva constitución era una nueva constitución. No por rechazar, no se va a preparar otra constitución. Hay que hacerla como corresponde. Miriam. Yo, mira, lo que creo es que el 19, 20 y 21 marcan procesos fundamentales de cambio. Yo creo que estamos viviendo un cambio global, un cambio continental y un cambio profundo nacional, que se lo debemos a los jóvenes, por sobre todas las cosas. Estoy de acuerdo con muchas de las palabras de Arturo con respecto a que hay que hacer una nueva constitución. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso votó la gran mayoría de los chilenos, Arturo. Eso es lo que ellos votaron ese día. Que querían, y es primera vez en el mundo histórico, que un grupo de ciudadanos electos por millones de chilenos se juntan y nos presentan un nuevo texto. Entonces, yo difiero en eso contigo. Creo que hay que tener confianza en los iguales, en la gente y confiar en lo que nos están presentando. Miren, claro, tomo ese punto y uno dice, claro, 80% de la población votamos para hacer una nueva constitución. Ahí es donde está la equivocación. Disculpa. Ahora, no es el 80%. Los que votaron fue el 78,5%. Pero del universo de votantes era un 58% nomás. Los gustos o no los gustos. Entonces, de repente decimos, no es que votó el 78%. No. Los derechos a voto son X cantidad. Pero usted está incluyendo a los que no votaron, digamos, los derechos completos. Por eso te digo, si en un momento determinado se toma la decisión de todo. Pero hoy día que es obligatorio, hoy día vamos a ver cuántos pares son tres moscas. Pancho, ¿usted que anda recorriendo Chile? ¿No le pasa que a veces la gente está mea confundida con tanto... Claro que está confundido, Pablo. ...es que los cuatro sépticos, es que nos vamos a poner de acuerdo ahora, es que vamos a sacar nuestras reformas, nuestros compromisos. ¿Cómo se comprometen? ¿Cómo uno les puede creer? Yo creo que hay dos acuerdos transversales que podemos adoptar, tanto los que estamos por el rechazo como aquellos que están por el apruebo, es que efectivamente la ciudadanía quiere una nueva constitución, una constitución que sea la casa de todos, y ahí los políticos tienen que dar la respuesta respecto a un texto constitucional que nos logre unificar, que nos logre dar unidad, que nos logre dar diálogo, esperanza, felicidad. Y el segundo elemento que es transversal también es que el texto que se propone es malo. Por eso una de cada diez personas dice que el texto hay que aplicarlo tal como está, y la verdad es que ambas opciones, tanto el apruebo como el rechazo, están diciendo rechacemos para tener un nuevo texto constitucional en un nuevo proceso, o aprobemos para reformar. El problema es que en la opción del aprobar para reformar yo no veo sustento político, no veo agua bajo el puente, no veo que hayan acuerdos. Y me voy a permitir citar un par de declaraciones de aquellos emblemáticos de ese sector. Entonces, Daniel Jado, uno de los voceros del apruebo, la constitución está quedando hermosa. Fernando Atria, el 10 de junio, creo que no hay nada que reformar. Guillermo Tellier, yo no sé que le podríamos mejorar a la nueva constitución. Yo creo que es un texto completo. El 99% de la constitución debe mantenerse. Marcos Barrasa, uno de los articuladores de los acuerdos al interior de la convención. Si se aprueba la nueva constitución, hay que implementarla. Isabel Godoy, que en su momento fue candidata a presidenta de la convención constitucional. No le vamos a dar en bandeja de plata a este gobierno la posibilidad de meter en mano la constitución. 3 de junio, Elisa Loncón, nuestra expresidenta de la convención. Tampoco estoy con aprobar para reformar. Primero hay que aprobarla. 10 de julio. Vámonos a los senadores. Daniel Núñez, del Partido Comunista. En este minuto no veo como prioridad cambiar las cosas de la nueva constitución. 11 de julio. El mismo presidente... No, a Gabriel Borín me lo voy a saltar porque mañana puede decir una cosa distinta. Sí, mañana puede decir otra cosa. Manuel Arroyo. No se puede llegar a acuerdos si no aprobamos antes. Gael Gémenes. Si gana la prueba, no se puede cambiar la constitución completamente. Menos por un acuerdo entre partido. Y ya la guinda de la torta es una carta que sacan los desconvencionales en conjunto con algunos alcaldes emblemáticos donde señalan, y cito comillas, aprobar sin pactos entre cuatro padres con quienes han sido los administradores de este modelo injusto. Firmada, entre otros, por Tania Madariaga, Eric Chinga, Alejandra Pérez Espina, Natiria Yancleo, Manuel Voldansky, Isabel Godoy, Francisco Linconado, Wilfredo Basián Delgado y Margarita Vargas. Es convencionales. No hay voluntad política para reformar, digamos la verdad a la gente. Si se aprueba, no le cambien una coma. Ignacio, quiero bajar contigo, pero puéstame, Eugé, ¿puedes poner la gráfica de hoy día de Telier, por favor? Porque, a ver, póngala ahí. Vamos, Sergito. Telier recula. Ojo, entró al equipo de gimnasia también, Telier. Metió aquí un mortal. Quieren poner al PC de punta de lanza, que va a cerrar las puertas a todo. Y estamos arriba en los acuerdos. O sea, pasó de un día en que esta constitución era hermosa, que él no veía dónde hacer un cambio. Y que ahora está arriba en todos los acuerdos. Ignacio, ¿qué tanto podemos creerle a la clase política? Un día sí, otro día no, otro día estamos viendo, ya vamos a sacar un documento. Mira, yo quiero citar a cómo lo hace... ¿A cuál Telier creerle? No, mira, yo creo que antes de Telier y antes de todos los que me mencionó Francisco, es importante también escuchar de repente a Mario Weisblut, uno de los principales voceros del rechazo. Se salió de Twitter, me dice. Que hace dos, tres, claro, que tuvo que arrancar de Twitter por las mentiras de Mario Weisblut. Porque lo pillaron en varias mentiras, fíjate, y encontró que lo mejor era arrancar de la discusión. Pero fíjate que más allá de Twitter, él hace dos o tres semanas dijo que estaba de acuerdo con el 90% del texto y que había un 10% tal vez de normas que habría que modificar. Y más encima cuando le piden nombrar cuáles son estas normas que supuestamente habría que mejorar, se equivoca. Se había comprado él mismo su propia fake news. Ahora, nosotros hace tres semanas atrás fuimos a La Moneda y creo que el mismo día vine a este programa a pedirle al presidente Gabriel Boric que no se preocupara de andar repartiendo constituciones, que se preocupara de asumir el liderazgo político, como dice don Arturo. El presidente tiene que ejercer y está ejerciendo, tal vez de manera tardía, pudo ser antes, pero lo está haciendo. Está ejerciendo su rol de articulador, ¿no es cierto?, de este sector, que creemos ver los cambios. Y hoy día ha logrado concitar un apoyo transversal, transversal de verdad, no como la transversalidad más o menos del rechazo, que es bien acotada. Entonces, la verdad es que más que creer en los políticos, porque esta negociación, fíjate, no es con los presidentes de partido. Este diálogo que ha ocurrido entre las personas que estamos por el apruebo y la ciudadanía, el electorado, ha llegado a un consenso. Primero, creo que fue Carolina Tobada que habló sobre poner borde a este texto constitucional. Después de eso, hemos sido varios los que hemos dicho... Sí, Gonzalo Vinter también se lo diría de poner borde, pero todo es tenue, todo es como borsacio. No, mira, hay varias propuestas concretas. Oye, mira, el PP, ahí es la democracia cristiana, los partidos están avanzando porque sabemos que el texto constitucional que tenemos hoy día tiene que generar y tiene que ampliar su base. No, no es malo, Francisco, no es malo, y lo dijo Mario Weisblut. El 90% de los artículos son buenos. Lo dijo Mario Weisblut, lo puedes revisar, están todas las plataformas digitales. En su libertad de expresión, que diga lo que le parezca. Entonces, mira, para resumir, hoy día esta negociación, este liderazgo que está ejerciendo el presidente no es con los partidos políticos, es una negociación directa con la ciudadanía, con el electorado que dice, hay ciertos pasajes de este texto constitucional a los que tenemos que ponerle borde, hay que acotarlo y eso es lo que se va a hacer. Dentro de los próximos días vamos a tener novedades respecto a aquello. Hay que entender que esta actitud que toma el presidente y a la cual se van flexibilizando sus actitudes en los partidos, es una actitud que tiene dificultades, porque aquí hubo un texto que emanó de la convención, convención elegida democráticamente, como ya sabemos, un texto absolutamente legítimo, totalmente legítimo, y que se va a plebiscitar en 25 días más. Entonces, empezar a proponer cambios antes de que el texto se vote también es complejo, ¿no es cierto? Es lo más raro que hay, ¿no? Claro, es difícil, por supuesto que es difícil, porque es decir, mire... O sea, en algo estamos, claro, el texto es malo, o hay una parte mala. No, porque ese es ponerse en la posición del rechazo, o lo que se dice, hay asuntos que se pueden mejorar, es la expresión que usaba Ignacio, que se le pueden poner borde, a lo mejor hay temas que quedaron muy amplios porque se hizo la convención con un plazo muy acotado, nos alcanzaron a discutir con todo detalle, en fin, porque había posiciones un poco más extremas que quizás dificultaron el debate, todo lo que hemos conversado aquí. Entonces hay que valorar el gesto del presidente y la iniciativa que toma el presidente Boric, de decir, vamos a juntar a todos. Por supuesto que los sectores como el PC van a estar más reticentes a hacer los cambios, el texto aún no se ha previsitado, o algunos sectores del PC, pero quiero valorar eso, o sea, la actitud del presidente es llegar a un acuerdo para que a la gente se le pase la confusión, que está ahí en la casa, y por supuesto que hay confusión porque hay mensajes en muchas direcciones, hay una comunicación que ha sido confusión. No, pero quedándose solo con los mensajes que dicen los partidos, sí, vamos a cambiar esto, vamos a formar esto, que otro... Es que si te quedas en el día a día, en el comentario chico del día a día, como muchas veces aparece aquí en la superpantalla que tú tienes detrás, ¿no es cierto?, te confundes, te confundes, por eso es importante hacer estos puntos. Pero ¿cómo no se van a confundir, amigo? Por supuesto, porque... Si el presidente cambia opinión todos los días. Bueno, pero aquí el presidente ha tomado... Y el par de las mentiras del rechazo, por ejemplo. ¿Cuál es? Francisco, ayer el diputado... Ustedes convencionales diciendo mentiras en tu franja, amigo. En televisión nacional. Oye, el panfleto del comando del rechazo, el que se decía que las personas no iban a tener acceso a la casa propia. Oye, que te van a quitar la casa. Que termine Ignacio, que termine Ignacio, por favor. Hace dos días atrás, el diputado, Daniel Núñez, mostró en Televisión Nacional un panfleto de la campaña del rechazo, que es un panfleto oficial de un comando del rechazo, no sé cuántos comandos tienen. Y en ese panfleto se decía que las personas no iban a poder tener casa propia. Cuando en el artículo 78 se establecen los derechos de propiedad. Entonces, eso es una mentira. Ahí está jugando con el artículo. Ah, pero es que Francisco... Está jugando con el artículo, sea serio. Sea serio, por favor. Ustedes saben que el derecho de propiedad es el derecho de la libertad. Hoy en la mañana se... Hoy en la mañana se... Hoy en la mañana se... Francisco, parta muy bien. Muchachos, bájenme un cambio. Quiero escuchar a nuestro... Arturo, después voy con Sara. Mira. Después con Dauno. A mí me fascinan estos paneles, porque yo de los 11 años que soy político. Ah, sí. Y político social. Milité en la juventud descomunista de los 11 años hasta que volvió la democracia. Juventud descomunista. Sí, y fui jefe de la brigada Ramona Parra Regional Norte. O sea, a mí no me vendan la poma. Y el año 72 fue la mejor brigada de Chile. Y el 9 de septiembre del año 73, un grupo humano que no quería nunca llegar a acuerdos decía avanzar sin transar. Y mira lo que pasó. Porque Allende, el día 11 de septiembre, iba a dar una convocatoria por un plebiscito si seguía haciendo la reforma o no. Y el guatón Romo, porque a toda la gente, y ustedes son muy jóvenes, a lo mejor se lo olvidan, uno de los torturadores más grandes era dirigente del campamento Lormía y tenía el grado de comandante. Entonces, cuando yo veo a estos bomberos locos y con el debido respeto a todos, de que empiezan a arreglar el mundo de ambos lados, los que vivimos 73 no queríamos ver eso. Espérate un poquito. Espérate un poquito. ¿Era comunista, Arturo? Sí. No, y sigo siendo. Perdóname. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No está la cara de España. A ver, pero perdónenme. Ahora sí que son transversales. Comunista por el rechazo. Oye, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo voy a hacer en un solo elemento. Y lo digo con mucha seriedad y con mucho respeto, chiquillo. A mí quien me enseñó a respetar al semejante que pensaba diferente fue mi partido. Y eso no lo cambio. Fue un día, martes, en una marcha en San Antonio con Diagonal Cervantes. Y es más, se han hablado barbaridades en los comunistas, hasta que éramos como Aguagua. Yo como dirigente social hice la primera peña en las canteras para sacar el alcoholismo y los cabros analfabetos. Me tomé todas las calles de La Vega para defender La Vega en el año 2005 sin tirar un tomate ni una piedra. Entonces cuando me quieren vender, y por eso no me voy a cambiar de tienda, el problema es que estoy convencido que esta constitución que se presentó y que salieron todos democráticamente elegidos, no es la que requería el pueblo de Chile. Así de simple. Y lo pudimos discutir en cualquier lado. Incluso en May, con esto termino, para dejar de hablar a todos. Se habla de la sequía, soy agricultor. Mi padre hoy día tiene 99 años que lo cumplió el 5 de agosto. El año, hace 81 años atrás, en el regimiento de Arica, que hizo el servicio militar mi padre, un subo oficial mayor le dijo a mi padre, Guerrero, preocúpense, que el desierto va para Santiago. ¿El desierto va para Santiago? ¿A dónde va a saber tanto? 81 años atrás. Toda la cuarta región eran puras cabrerías, animal depredador. El queso de cabra era de los torrantes. Hoy día el queso de cabra es del gourmet, de la alta sociedad. Por lo tanto, cuando el animal se come todo el pasto y la dejas villas, automáticamente nosotros mismos fuimos autodestructivos del ecosistema. Eso no me da. No, yo quería señalar un par de cuestiones respecto a la discusión de la coyuntura. Ahora, es muy valorable la experiencia que plantea Arturo. Lo que sí no puedo dejar de pasar es decir que quienes dijeron avanzar sin transar son los responsables del golpe. Aquí los responsables del golpe es la derecha. Una parte, una parte. Y creo que no se puede tolerar que se acepte esta teoría de los dos demonios que culpa a las víctimas de la represión y de la dictadura. Ahora, más allá de eso, yo creo que es importante dar cuenta porque aquí el 4 de septiembre lo que se va a votar es el nuevo borrador. Porque yo creo que Pancho Reguay tiene una mala lectura de las fuerzas al interior de la centro izquierda porque claramente están alineadas con la idea de poner en movimiento la cocina parlamentaria o la cocina constituyente. Y de eso yo soy tremendamente crítico. Y además, no podemos olvidar que Gabriel Boric es un maestro de cocina espectacular. Claro, o sea, él fue una figura clave en el acuerdo por la paz y la nueva constitución que en su momento fue ampliamente repudiado por muchísimos sectores porque venía a desmovilizar a quienes estaban, valga la redundancia, movilizándonos en las calles en ese momento. Ahora, hoy están buscando nuevamente poner en movimiento esa cocina que de alguna manera ha resultado lógico de ese acuerdo por la paz y quieren que sean los partidos tradicionales de siempre, incluyendo a los partidos de gobierno, los que terminen decidiendo. Y es un borrador porque finalmente no va a ser la población que va a decidir en definitiva por el último texto sino que van a ser los parlamentarios de la derecha, de la exconsertación y de apruebo de dignidad los que van a zanjar este nuevo texto en caso de que, bueno, gane el apruebo o gane el rechazo. Y lo del rechazo yo creo que es bastante fácil poner en duda si existe realmente voluntad de reformar porque, por ejemplo, hoy día se votó la nulidad de la ley de pesca que ha sido ampliamente condenada porque le significó un robo a 100.000 familias de la pesca artesanal porque se le otorgó a perpetuidad el mar a 7 familias y que además fue legislada con cohecho, con financiamiento irregular de empresarios a políticos tradicionales y quienes votaron o se abstuvieron de la nulidad de dicha ley, los parlamentarios de la derecha. Entonces, permítanme dudar de que quieren realmente reformar algunos. Sara Magdalena. Sí, dale Sara. Yo no sé qué es lo que nos piden aprobar finalmente porque tienen tantos cambios que hacer. En el principio no había cambio, esto estaba muy bueno hace un mes, esto se aprobó, que estaba bueno, salió. Ahora nos dicen que hay un montón de temas que van a cambiar, no sé si existan las voluntades de verdad. Yo no creo en eso, fíjense, cuando ganó el apruebo en su momento, en el plebiscito de entrada y salía después el señor Stingo y decía, oye, ahora nosotros ponemos la música, nosotros ganamos y hacemos casi lo que queramos, ¿cómo voy a pensar yo que existe la voluntad después para reformar algo? Además, está con el consentimiento indígena dentro de estos cerrojos que se pusieron. Entonces, a ver, a mí lo vi en la tele, me pareció una caricatura, pero me hace mucho sentido. Si voy a comprar un auto nuevo y me dicen lléveselo, pero el motor lo tiene malo, después que lo pague se lo arreglamos. ¿Sabes dejar un cheque en blanco, por favor? Yo no lo compraría. La chilena sabemos que el motor, lo más probable es que incluso quede peor de lo que me lo están vendiendo. Entonces, en estos momentos nos dicen, oye, aprueba un texto que después lo vamos a arreglar, no sabemos si están las voluntades. Y eso es creerle a lo que dice el presidente actual hoy. Hoy martes. Tenemos que ver lo que dice el presidente el 5 de septiembre, que puede ser absolutamente distinto con todos estos cambios de opiniones que se dan. Entonces, para mí ya cuando me dicen que viene con hoy y lo vamos a arreglar, me están diciendo que está malo. Eugen, tienes el... Mauricio Marale, tienes un Twitter, ¿no? Un analista político. Le damos las gracias porque nos deja exhibir sus Twitter también. Póngalo, por favor. Ahí está. Arroba Mauricio MMQ75. ¿Es de él este oficial o no? Ah, ya. No es del hijo, porque esto es como que son como MMQ75, no es fake. Ya, ok. El gobierno está haciendo esto. Primero, convoca un acuerdo constitucional. Segundo, el Partido Comunista se muestra reacio. Tercero, se produce una aparente crisis. Aparente crisis. Cuarto, el presidente zanja y resuelve. Quinto, se espera alza en aprobación presidencial y, junto con ello, más apoyo a la prueba Magdalena Mervila. Esto parece como una obra de teatro, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay una obra de teatro en curso, eso tengámoslo claro. Y yo voy a irme un poco para atrás porque, sí, es el texto lo que estamos juzgando. Y el texto no quedó bueno y eso está clarísimo. Y no quedó bueno porque fue hecho desde los vicios, desde la ira, desde la revancha, desde el odio, desde esa idea de, tal y cual como dice la Sara, de aquí ponemos nosotros la música y el resto se fregó. Entonces, si íbamos a construir un algo que nos uniera como país, eso no tenía el espíritu. Eso, digámoslo como tal. Pero ahora ya, está malo. Vamos a arreglarlo, dicen algunos. Pero yo tengo súper claro que no lo van a arreglar. No solo por las trabas que le pusieron. Cuatro séptimos más plebiscitos, dos tercios sin plebiscitos y sin considerar ni siquiera la autorización del consentimiento de los pueblos originarios. O sea, no lo voy a tomar eso en cuenta. Sino que aquí no hay una voluntad política real de reformar. Y ciertamente, dentro de la coalición que hoy día gobierna, hay un sector que considera que esto es lo que ellos necesitan y lo quieren tal cual. Y por lo tanto, esto es como tal y cual. Deme el cheque en blanco, como dice la Sara. Deme el cheque en blanco. Esto es igual como que usted vaya a vender su casa y se pone al frente una persona que usted sabe que no le va a pagar. Y usted firme igual. Tendría que ser absolutamente imbécil para firmar. Aquí no le van a cambiar una coma. Porque no hay un interés político de cambiar la coma. Y tiene razón Dauna. La cocina política va a darse vuelta. Y otra cosa. Si quisieran cambiarle algo, porque en el momento en que ganase la prueba, esta constitución comienza, este nuevo proyecto comienza a regir. Y tienen que hacer todas las leyes de bajada, por una parte, y para poder hacer los cambios que dicen, ¿cuánto tiempo toma? Y yo ahí le quisiera preguntar, Ignacio, como abogado, ¿cuánto tiempo toma una reforma constitucional? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cuánto tiempo vamos a tener al país en incertidumbre? Con algo que es, además, la peluquería contigo aprendo, porque vamos a tener que hacer todas las bajadas de las leyes que... Porque dice, y esto no era una ley. Por lo tanto, el país va a quedar con esta cosa muy curiosa. En la peluquería contigo aprendo, no existe en ninguna parte del mundo. Simplemente impresentable que sigamos con la constitución del 80. Simplemente impresentable. El mundo necesita cambios. Chile necesita cambios para poder crear y hacer un país más justo, más igualitario, donde estén involucrados ese 12.8% de indígenas que han sido invisibilizados. Hoy día es absolutamente necesario hacerlo. Pero si queremos cambios, lo que estamos diciendo son estos cambios. Y piensen ustedes que, aunque dice Arturo, votó una cantidad determinada. Pero Arturo, nos hemos regido por la carta magna que hay hasta ahora. Con esa carta hemos tenido que, normal, hemos tenido que funcionar. ¿Cómo vamos a hacer que voten? Hoy día, por primera vez, en el 4 de septiembre, ¿van a votar todos los chilenos que tienen derecho a voto? Tienen que votar. Entonces, vamos a hacer una constitución lejos mejor. A mí me parece increíble. Te juro que me quedé impresionada con tu historia. Me quedé impresionada de cómo uno puede generar un cambio tan brutal y tan rotundo como el tuyo. No, por algo muy simple. Una persona que está trabajando en un lugar donde vamos la gente más pobre a comprar. Donde van los más de 50 a comprar. No, no, no. ¿Por qué te preocupas que la nueva constitución hoy día va a decir que van a existir entes reguladores del comercio? No, pero si siempre, a ver, a ver, no, 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 a ver, es que es el problema. Porque ya la dega va a dejar de ser dios. Cuando desvirtuamos la realidad. ¿Y los mercados van a quedar regulados? ¿Este sabe qué es lo que pasa? Es el problema cuando queremos distorsionar las realidades. Y la realidad es una sola. Por pensar diferente, ¿usted cree que con esta constitución le va a solucionar el problema a los pobres? Y tú recuerdas recién, dices, no, el 4 de septiembre, es que yo recuerdo el 4 de septiembre, el 4 de septiembre a las 6 de la tarde, un avión de 100 jóvenes chilenos salieron becados a Rusia y el 11 de septiembre llegaron en el exilio. Uno de esos jóvenes es mi hermano, Jorge Basáez, nunca más se supo de ello. Esa dictadura siniestra, esa constitución indeseable nos impidió que pudiera volver. ¿Quién paga ese dolor, Arturo? Hoy día estamos construyendo una nueva sociedad, una sociedad más igualitaria. ¿Va a ser justa y unitaria? Convéncete de eso, piénsalo. No, no, lo que estoy diciendo es que no sigamos... No te quedes ahí, estás equivocado de vereda. No, no, no estoy equivocado. Y se lo digo de una manera, ¿sabe por qué? Porque como dirigente social usted puede ver, tuve 12 años... Yo hoy día soy dirigente, soy dirigente abecinal. 12 años en el IC1. Yo crecioro los comités de seguridad más importantes que le cura. Por eso, 12 años tuve en el IC1 como presidente y 5 años en la agrupación de Centro Padre de Empresa. Bueno, yo llevo 11 años en regreso de mi hermano pequeño. Que en parte con la revolución pingüina para los cambios, no es esta generación que está hoy día en el gobierno, parte de los pingüinos. ¿Ya? Pero son los jóvenes las que hacen. De acuerdo, pero... Son los jóvenes los que piden igualdad. A ver, yo tengo que aprobar algo que realmente le sirva al pueblo. Porque aquí las cosas regaladas no cumplen el objetivo. O sea, ¿tú crees que nosotros tenemos la verdad? Si yo también fui militante de un partido, me fui porque dije, no es tiempo para mí. Ya estuve en un partido, fui vicepresidenta dos veces de un partido político. Vicepresidenta nacional. Y dije, hay un paso al lado. Hay que darle la pasada a gente joven. Y los jóvenes hoy día, ¿quiénes son los jóvenes de este país? Son los que aportan, los que hacen cambiar el proceso. No son los empresarios los que donan a este país. Son los jóvenes los que innovan, los que generan hoy día plantas de agua. Donde hay comunidades locales iluminadas, gracias a los jóvenes. Y vamos a seguir poniendo en duda la voluntad de esos jóvenes. ¿Saben qué? Lo que pasa es que yo no soy tan joven y soy el secretario de un comité rural del agua en las canteras. Y son también los jóvenes incorporados. Y usted sabe, Arturo, que Chile es el único país del mundo que nos dueña el agua. Y usted sabe que por primera vez va a quedar consagrada en la carta magna. Que el agua es un bien que todos los chilenos. Los agricultores pequeños, como soy agricultor también. ¿Y usted está esperando qué? ¿Que le den una cuotita con estas pequeñas organizaciones? ¿Qué hacen de agua? ¿Que vaya un camión aquí? No, a ver. Si Chile es un país rico en agua. ¿Sabe? Tiene glaciar. ¿Sabe? El problema del agua es por un mal uso. ¿Le voy a hacer una...? Es porque no ha sido sequida. No, le voy a hacer... Mire, es que es... Simplemente eso. Con el de Dios respeto, cuando uno no entiende lo que... ¿Por qué usted cree que come tomate hoy día? ¿Por qué cree que usted come tomate ahora en esta fecha? Ah, porque usted es Dios, dijo. No, yo no soy Dios, yo digo, después de Dios está la vega. Le dije, personal. No, 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 después de Dios está la vega porque ahí nos falta el alimento. Yo quiero que en Petorca, en la Ligua, los animales no se mueran por falta de agua. Yo quiero que en Tistil tenga agua. Oye, nosotros mismos fuimos los responsables del cambio climático. Y no quiero que el agua sea de propiedad de los huecos, de familias que están hoy día. Hay algunos más responsables que otros. Hay algunos mucho más responsables que otros. De acuerdo, tenemos toda la cámara para mí. Y por eso es muy artera esa campaña que te manda a ducharte tres minutos. Cuando en realidad el gran saqueo del agua es de la gran industria y de grandes dueños de la propiedad de agua. Oye, es que intentamos, distorsionamos la realidad. Te vuelvo a insistir. Escúéntanos el tema de los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores. Yo llegaba a Riego Tendío. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Manguera suelta ahí. No, Riego Tendío es con surco. Tú le ponías el agua y la dejaste correr. Listo. Listo. La clásica. La clásica. Hasta el 80, te duro. Hasta el año 75, 80, no había en este tiempo ni pimiento, ni tomate, ni zapallo italiano, ni nada. Arica, el Valle de Zapa, se organiza. Dos veces cosecha al año. Así siembra, en sistema de goteo. Perdóneme que le diga, Arica, no tiene agua. Y van con los camiones de aljibes. El tomate viene de Zapa en invierno. Por lo tanto, cuando decimos que nuestros recursos hay que mejor utilizarlos, tenemos que ponerle el viento ahí. Nosotros, en el agua rural de acá, de acá, de aquí, de las canteras, los pozos se empezaron a secar porque el cambio climático. El año 70, la Nación Unida dijo Chile y Santiago, uno de los países más mal construidos. Porque empezamos a expanderlo, expanderlo, expanderlo y lo construimos todos. La electricidad de todo. Hoy día todos queremos luz. Si se apaga la luz, es crisis. Por lo tanto, cuando uno ocupa mal los recursos, simplemente viene lo que hay hoy día. Pero Arturo, ¿tú estás de acuerdo que el agua no sea de todos los chilenos? Que seamos el único país del mundo que no seamos buenos del agua. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es que, no, entiéndeme dos cosas. O sea, primero que nada, el agua a nadie le ha faltado. Es muy poco Chile, uno de los países que tiene más agua potable a nivel mundial. Tengo el malo, ¿cómo que el agua no ha faltado? A ver, a ver, o sea, a ver, no, entendamos dos cosas. Cuando hay una mala administración de la APR, tengas por seguro también que no va a haber agua. ¿Y en qué te perjudica que el agua sea de todos los chilenos actuales? A ver, pues si a mí no me perjudica lo que le estoy diciendo. ¿Por qué tú dices que no a eso? No, los agricultores tenemos seguridad también para sembrar. Porque mañana puede salir este grupito que le pone el color de que hoy la sequedad del agua y los agricultores, no, no, puede ir a sembrar porque el agua está primero priorizada. Ah, para tomar primero, para que se salven las personas. Claro, y eso después de ser grave. A ver, pero es que sabéis que dramatizamos cosas que no son. Porque hasta este momento nadie se ha muerto. Pancho, ¿qué dice la cosa? Por no tener agua. Pancho, peguemos una bajadita en lo que dice el borrador. Me parece muy interesante lo que plantea Arturo respecto de que no tenemos que distorsionar la realidad. Y acá yo he visto dos afirmaciones que claramente están distorsionando la realidad y creo que es bueno aclararlas respecto a la gente que no está viviendo sus casas. La primera es que esta no es la constitución del 80. Dejemos esa cantinela. Esta es la constitución del año 2005 que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos Escobar. Y que como lleva la firma del presidente Ricardo Lagos Escobar, no es la misma constitución de hace 40 años. No sigamos confundiendo. Y eso implica, entonces dejen de mentir respecto de eso, no es la misma constitución del 80. Ahí está lo entiendo, tú estás confundiendo. Es la constitución del año 2005. Y se lo voy a explicar con pere manzana para que incluso lo entiendan al detalle. Mi amigo René Hernán. Tú estás confundiendo. Primero, si fuera la constitución del 80, amigos míos, no tendría sistemas como diría proporcional, sino que tendría un binomial, por tanto no tendría el presidente hoy electo. Si fuera la misma constitución del 80, tú tendría el Partido Comunista Proescrito. Si fuera la misma constitución del 1980, tú podrías remover a los comandantes de equipo de las Fuerzas Armadas. Si fuera la misma constitución del 1980, tú tendría un Consejo de Seguridad Nacional que se hiciera cargo de varios temas. Si fuera la misma constitución del 1980, no tendría el catálogo de derechos de garantías fundamentales que tiene hoy en día. Entonces, esa mentira, por favor, amigos míos, dejémosla de lado y preguntémosle a aquellos especialistas. La segunda es que lamentablemente, la segunda mentira que se intenta entrar en este panel es que el agua está bien chazada. Y yo les quiero decir con todas sus letras, incluso a René que se niega a ver la realidad, y amigos, se lo estoy explicando con detalle para que incluso usted lo entienda, amigo, el agua está consagrado en el Código de Agua, en el Código 4 y en el Código 5 y también en el Código Civil, como un bien nacional de uso público. Por favor, no caigamos en las mentiras. Distingamos lo que es el derecho de agua, que es de propiedad del Estado respecto a los derechos de aprovechamiento de agua. Y lo que se propone en el borrador de texto constitucional, que también sería muy bueno que lo conocieran, es que una nueva agencia nacional de agua se va a encargar de todos los trámites respecto a la administración y otorgamiento de los derechos de agua, mientras que los consejos de cuenca van a ser los encargados de administrar cada uno de ellos. Y las normas transitorias del borrador de texto constitucional establece un proceso de redistribución de los causas de agua, lo que sin duda va a lógicamente... Vamos a responder punto por punto. Va lógicamente a caer en un proceso de redistribución también de esos derechos de aprovechamiento de agua otorgados a favor de los agricultores. Yo estoy a favor de que el agua sea primero para el consumo humano, sin duda. Pero amiga mía, esta es una realidad. En las urbes chilenas, el porcentaje de agua potable está al mismo nivel que países como Canadá. El problema es que hay ciertas zonas rurales, como la quinta región, de donde yo soy oriundo, donde efectivamente hay problemas de agua. Y te tengo una mala noticia. ¿Sabes quién falla? El Estado. Porque es el Estado el encargado de otorgar agua en esos lugares. Entonces, tú crees que el Estado lo saca a cargo de todos. No tienen dinero para comprarle a los privados para recargar. ¡Opa! Te abro la cancionera. ¿Podemos ser serios? No, no. ¿Para que hay chorreo? Es que hubo mucha gente. Bájenme un poquito el programa. Ok. Habló Pancho Rego, habló Arturo. Ahora viene el tándem Naranjo-Ignacio. ¿No? Qué bueno que Pancho hizo este soliloquio una vez más en el programa. ¿Soliloquio? Sí. Te debería tomar la pregunta a mí de vez en cuando. Para que la gente... Para no repetirlo en todos los programas. Perdona. Para no repetirlo en todos los programas. Si tú quieres hacer el programa, ¿te vas a hacer el programa solo? ¿En serio? Sí, claro. ¿En serio? Sería muy aburrido. No sé. No sé. No sé. A ver, a ver, a ver. Quizás. Podríamos tener un late, quizás. Y confunde a la gente. Un late. Sigue confundiendo a la gente. Un late. ¿Con qué? Denme una clase de derecho constitucional. Que termine René. No, se interrumpió todo el rato. Porque obviamente se lo voy a interrumpir. René, por favor, termine su... ¿Podemos hablar o no? Sí, por favor. Termine. No, no. Es que te lo pregunto su vez. Si está a la altura para conversar, claro, que sí conmigo. Pero tienes que estar a la altura primero. Tenemos que estar escuchando todo el rato las mentiras y descalificaciones. Por favor, por favor. Vamos una por una. Por favor. René. ¿Cuál es la primera mentira? Mancho, Mancho. Deja que te viene René ahora, por favor. Te lo pregunto sobre en serio, Gonzalo. Sí, obvio, René. Obvio, obvio. Porque la gente que está viendo en la casa, una parte, por supuesto, está convencida, pero otra no. Vamos a ver las mentiras, René. Mucha gente quiere informarse y quiere conocer puntos de vista serios. No pamplinas, como las que presenta el joven Horrego. Ok, vamos por favor. Por cierto, René, por la corrección de hablar de la Constitución del 80. ¿No es cierto? Esta es la Constitución del 80 reformada en 2005. Eso es. ¿Y por qué se habla de la Constitución del 80? Porque la gente lo entiende bien en la casa. Porque en ese año fue cuando se dictó y se promulgó, se realizó el plebiscito para aprobarla. ¿Y por qué se habla de ese año? Porque ese es el año en que queda marcado el origen. Ahí está el origen de la Constitución, como se habla del 25, 1925 y 1833. Por eso se habla de ese año. Luego, en el 2005, hubo reformas que no alteraron el corazón, que no alteraron lo sustancial de la... Perdona, no sé si puedo... Por favor. Es que no sé si puedo hablar. Pancho, te vas a hablar. No, no, te digo. Muteame a Pancho. No, es que te digo. Vamos a hacer un muteo agotado. Este es el amor, este es el amor del rechazo. No, no, por favor. Este es el amor, no, que lo vea la gente. Pancho, 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 por favor, que termine, Pancho, que por favor termine René. Este es el amor del rechazo, que lo vea la gente en la casa. La descalificación permanente, el calificativo mentiroso abunda en la boca de Pancho Rego. A cada minuto. René, por favor. No, no, que se entienda y que lo vean en la casa. Para que vean lo que están comprando cuando están comprando la opción rechazo. Ya. ¿No es cierto? Ese tipo de discurso. Ya, sígame desarrollando el... Ese tipo de discurso que solo busca confundir a la gente en la casa, que busca mentirle a la gente que está en la casa. Así como miente la historia esta de que el rechazo de amor, aquí lo tenemos personificado. Ya. Luego, la constitución del 80, ¿no es cierto? Se reforma en el año 2005 y se produce luego todo lo que sabemos, ¿no es cierto? El 2019, el 2011 las protestas, el 2019 y ya hagamos este proceso constitucional. Y eso es lo que estamos discutiendo ahora, eso es lo que vamos a votar, ciertamente, ¿no es cierto? Y ahí Ignacio, por supuesto, va a entrar a la materia. Vamos borrador. En primer lugar, pongamos la pelota al piso, chiquillos. Nos viene en una semana, no nos alteremos, bajemos la discusión. Es que estamos ya a cuánto día. No, 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 es que no puede ser, es que no puede ser que una discusión sea descalificada de esa manera. Eso no puede ser, eso no puede ser. Ya, le hicimos la pausa, hicimos la pausa salomónica, Gonzalo. Mira, algunos elementos, Pancho, mira, me voy a saltar la discusión respecto... No, ¿sí te lo de esa reforma? Pero déjame, yo te escuché, Pancho, por favor. Saltémonos la discusión, si es del 80, el 2005, tú pensás que es del 2005, yo pienso que es del 80. Lo cierto es que esta es una constitución que no solamente nosotros la hemos calificado de poco eficaz o hemos dicho que esta constitución en sentido estricto caducó, lo ha dicho Marcela Pudillo. Entonces, ahorrémonos esa discusión y todos comprendemos que tenemos que tener una nueva constitución. Entiendo que ustedes también están más o menos en la misma. Así es. Entonces, para avanzar, respecto al tema del agua, don Arturo, yo también vengo de una zona agrícola, he estado metido entre medio de los surcos en la séptima región, conozco bien la realidad y estaba en un campo donde todavía se riega a riego tendido. Claro, porque tenían mucha agua. Entonces, y ya no la tienen, fíjense. Justamente este fin de semana me dicen, estaba conversando con mi papá y me decían, ¿sabéis qué? El riego tendido ya no pasa más. Entonces, ahora, algunos datos. El 66% de la población rural, no de la quinta región, no de la Serena, de la Araucanía, no tiene acceso al agua potable. En la región metropolitana, el año 2020, podemos decir que han probado la cuestión todavía, pero el dato del 2020, de las 52 comunas de la región metropolitana, 18 comunas tenían decreto de escasez hídrica. O sea, acá, en la región metropolitana, ya nos falta el agua. No es necesario abundar en algunas zonas de Pudahuel faltan. En elementos concretos respecto a la propuesta constitucional, yo sé que hay un debate abierto sobre la regulación respecto al agua y la nueva institucionalidad que se propone. Mejorémosla. Pero algunos datos que son relevantes, sobre todo, don Arturo, que usted ha planteado responsablemente y respetuosamente cuáles son sus apreciaciones. Artículo 1, inmediatamente. Porque es importante preocuparnos por las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y preocuparnos porque usted nos decía adelante, hace 40 años, que ya se venía hablando del avance del desierto. No, 81 años. Y más, tal vez. El artículo 1, el Estado chileno se consigue como un Estado también ecológico. Y yo sé que esto puede generar en la audiencia, de repente, incertidumbre, porque no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de un Estado ecológico. Obviamente, con un Estado responsable respecto al uso y a la administración de sus recursos naturales, que es lo más importante, es lo que le vamos a heredar, no a mi generación, Gonzalo, no, Arturo, es la generación que viene y la próxima y la subsiguiente. Nuestros hijos, nuestros nietos, tus bisnietos, tienen que llegar un planeta en el que podamos seguir habitando y eso es un consenso transversal, no solamente desde el punto de vista moral, sino que también científico. Arturo, artículo 54 del texto que se propone. Hay una garantía de protección a los agricultores, a los campesinos y a los agricultores indígenas. Se consagra ahí que deben tener todas las condiciones necesarias para poder desarrollar su actividad económica. ¿Por qué? Porque en el inciso primero se establece que Chile debe gozar de soberanía alimentaria. ¿Y qué significa esto? Dirá nuestra querida audiencia. Bueno, hoy día estamos con problemas graves de abastecimiento en algunos insumos, ¿cierto? Producto de los conflictos internacionales, sabemos el precio del crío y los derivados. Bueno, Chile tiene que ser capaz de anteponerse a un escenario, este sí que es incierto, en el futuro no sabemos si efectivamente vamos a tener todos los alimentos que tenemos hoy día para comer. Entonces, el país, nuestro país, tiene que preocuparse que en 10, 20 o 30 años más tengamos un plato tan surtido como el que nos pueden ofrecer en la vega, don Arturo. Muchachos, se me ha pasado volando el programa y tengo que saludar nuevos auspiciadores que tenemos en Sin Filtro. Real Seguridad, señoras y señores. Problemas de seguridad, todos. Real Seguridad es tu solución. Real Seguridad, empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado. Para más información visita la página web www.realseguridad.cl. Ya lo sabes, problemas de seguridad, Real Seguridad es tu solución. Tecnobox, señores y señores, la primera franquicia creada en el sur, llegó a Santiago. Tecnobox, 66 sucursales en todo Chile. Personalizamos y protegemos tu celular con láminas Lenzun originales. Ya lo sabes, escanea ahí, agarra el teléfono, escanea el código QR y aparece toda la información. Tío Tecnobox.cl. Inversión global por 25 mil dólares. Cómprate tu casa en Estados Unidos y obtén rentas de 750 mil pesos mensuales. Ahí está, compre tu casa en Estados Unidos, www.inversionglobal.cl. Y vamos con un cafecito, ¿no? ¿Están todos con café? Nos tomamos un café. Me preparo mi café, obvio. Marley Coffee es un café 100% orgánico, de grano arábica. Granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está esta maquinita preciosa. Uno pone la cápsula, ¿cierto? Get Up, Stand Up. Marley Coffee 100% orgánico, compostable. Tostado ligero, hay distintas. Está Buffalo Soldier, One Love, Marley Coffee. Mira, ahí está. Cápsula, aprieta botón, café grande, café chico, lo que quiera. Depende a la hora que sea el día. Si me refiere, ah, un cafecito más... Yo hasta ahora me tomo un cafecito más chiquitito. Para después llegar a la casa a dormir más tranquilo. Ok, ahí está mi café. Marley Coffee. Feel the love from every bean. Disfruten su café. Seguimos en Sin Filtros. Mmm, exquisito. Ya, ok. Los quiero invitar a cambiar de tema. Intervencionismo por parte del presidente. Cámbienme la música, motor. Hoy está motor en las perillas. ¿A dónde dejaron mi tarjeta? Arturo, no me esté confundiendo, por favor. No, te lo estaba ordenando ahí. Ah, me estaba ordenando. Nacionalizado. ¿Cómo, perdón, cómo se está viendo la campaña en la calle? ¿Cómo la está viendo usted con la gente que trabaja, con las organizaciones? ¿Sienten que todo lo que estamos hablando, lo que dice la clase política, mueve la aguja en algo, no? No. Yo siento por lo menos en el mundo social, en las comunas, en la periferia donde uno habita, que el debate es mucho más tranquilo. Siento que hay muchas posiciones ya tomadas y que hay decisiones, inclusive es mucho más sano el debate que el que nosotros a veces solemos tener. Te fijas que nos alteramos mucho más, que queremos imponer, ser más impositivos. La gente tiene súper claro eso. Y con respecto al intervencionismo del gobierno, por lo menos en Quilicura, donde yo vivo, no he visto ninguna actividad gubernamental. Estuve en Cerrillo hace pocos días en la sede de Saror. Vi una actividad que había, pero en ningún minuto vi que hubiese intervencionismo de parte del gobierno. No, yo creo que no, que el gobierno cumplió con el rol que tiene que cumplir, como lo cumplió Piñera cuando promovía sus cosas, como lo cumplía cualquier presidente, que es informal a la comunidad, a sus habitantes. Sara, usted, estas discusiones, los cuatro séptimos, estamos conversando, vamos a hacer nuestra propuesta, tenemos que verlo internamente con los partidos. Eso mueve la aguja en algo el intervencionismo, la sensación que hay con el presidente, si está a favor de la campaña, está encima. ¿Pasa algo o no pasa algo? Yo creo que la gente, por lo menos con la que me ha tocado conversar estos días que hemos estado desplegados en la calle, quieren un presidente para todos los chilenos. Hay presidentes que hicieron el gesto de renunciar a sus militancias, porque quisieron dar el gesto de que son presidentes de Chile y no de un partido o de un sector político. Y necesitamos al presidente haciendo la pega de presidente, más allá del tema del plebiscito. La gente en las calles habla de la delincuencia, de lo preocupados que estábamos. El otro día he escuchado a una señorita que decía, pucha, los que andan por las carreteras de los ricos, yo no sé si se refería a la autopista porque por donde yo vivo me tengo que mover por la autopista y entro con miedo. Recién lo conversábamos con el señor acá de la inseguridad. En las poblaciones se da más aún. A lo mejor ni siquiera salen en auto, pero el chiquillo que consume droga te asalta y te apuñala por un cigarro incluso. Entonces el tema de la seguridad en las poblaciones está terrible, a la gente le importa eso. El tema de cómo pararla hoy para llegar a fin de mes. La gente está preocupada del costo de la vida, que se encarece, que se encarece, que los sueldos quizás puedan subir un poquito, pero el costo de la vida sigue mucho más alto. Están preocupados de eso. Están preocupados de, oye, los 20 mil pesos que yo destinaba todos los meses para ir, o sea, todas las semanas para ir a la feria, ahora voy a la feria con esos 20 lucas y no traigo nada. Ese es el tema que les preocupa. Y lo que dicen, claro, oye, el presidente está preocupado de hacer campaña porque así se refleja, si eso es lo que se ve, quizás no sea así. Yo no voy a dudar de sus buenas intenciones, insisto. Pero es lo que recoge la gente, es lo que recibe y necesitamos que sea para todos. Euge, ¿tienes KDEM o no? ¿Cuál es la encuesta? Panel Ciudadano, póngame la graf de Panel Ciudadano, por favor, Euge. Ahí está. Motor, póngale. Ahí. Ahí está. Panel Ciudadano, el 48% cree... El 40% cree que el presidente Boric está promoviendo el voto por el apruebo y un 40% cree que está cumpliendo con su deber de informar. ¿Ignacio? Sí. Después da uno. O da uno, por favor, da uno. Por favor. Bueno, vale. Primero hay que recordarle a las y los auditores que Panel Ciudadano es la encuesta de la UDI. Eso es importante aclarar. Sí, está bien. Para que tengamos claro de dónde vienen los datos. O al menos la gran mayoría de los... Pero una muestra... ¿Cuántas personas? O sea, 8.000 personas. Sí, lo importante es la metodología y hacia dónde van dirigidas las preguntas. Porque, por ejemplo, hay otras encuestas como la... Pero esa pregunta, ¿usted cree que la campaña o no hace? La encuesta que hizo Marta Lagos que señalaba que la diferencia sería alrededor del 4% entre apruebo y rechazo. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que la gente no está tan preocupada de si hace intervencionismo electoral o no, Gabriel Boric. En eso coincido con Sara. Creo que son otras las preocupaciones. Creo que las preocupaciones son el coste de la vida, que realmente es terrible esa situación que se está viviendo. Y además yo creo que eso muestra también la mezquindad de la casta política. Porque el gobierno propone un bono que es totalmente insuficiente. Y después la oposición de la derecha lo único que hace es llamarle el bono a apruebo y criticarlo como si fuese intervencionismo electoral en su momento. Cuando si hubiese realmente una preocupación por la situación de la gente estaríamos discutiendo, bueno, cómo hacer un financiamiento real, una renta básica universal, subir los salarios realmente al costo de la canasta básica familiar, por ejemplo. Entonces yo creo que hay una disociación muy importante, muy grande de las y los trabajadores, de los sectores populares, del ciudadano o ciudadana de a pie con lo que hoy está discutiendo la elite política y los partidos tradicionales. Eso creo que es muy relevante. Y yo quería decir algo, solo denme 30 segundos por lo del agua que no alcancé a decir nada, pero que yo creo que, y esto solamente para dejarlo como antecedente, que yo creo que es muy insólito, que solamente se responsabiliza al Estado, como hizo Pancho Rego, cuando no llega agua a las comunidades o a las familias en los sectores de la quinta región. Rural. Porque ese es el, a las comunidades rurales, exactamente, porque esa es el clásico, la clásica operación neoliberal. Es decir, se socializan los costos, el Estado se tiene que hacer cargo, si hay costos y se privatizan las ganancias, porque lo que no se cuestiona es que, por ejemplo, Viera Gallo sea dueño de enormes plantaciones de palta o la responsabilidad que tiene la gran empresa forestal en la sequía de la Araucanía, que golpea duramente a las comunidades mapuches. Entonces quería dejar ese antecedente sobre la mesa, porque no me había podido pronunciar sobre ese debate. Bueno, yo voy a ir a otro lado. ¿Para qué lo hace querido usted? Vamos a entrar al tema de efectivamente... Y después voy con Magdalena, pero de Magdalena al lado. Pero está hablando algo y se falta para otro lado. Yo estoy asesinando la democracia. Es que está bien, pero es que ustedes preguntaron sobre el presidente si está interviniendo. ¿Y vayamos yo? No, es que espérate un poquito. Ah, pues ya he hablado mucho. Ah, ¿saben? Se lo digo derechamente. ¿Y me cortó? Sí, así es lo siguiente. Mutealo, dile. Todo va a mutear, dile. No, lo voy a sacar a esa cuestión y lo voy a sacar a los dentes para que no haya nada. Primero que nada, yo hace 48 años que empecé a ser taita, jefe de familia. Y tengo cinco hijos. Y me cago que me ha costado criarlo. Y uno llegué hasta el tribunal de las familias. Imagínate ser presidente de este país con 17 millones. Mira, somos ocho. Y todos pensamos diferente. Entonces, por favor, cuando se elige democráticamente un presidente, me guste o no me guste, apoyémosle a Tomás No Poder y critiquemos los calladitos cuando hay que enderezarlos. Porque lo más terrible es cuando la nación se da la cresta, como fue el año 73. Por lo tanto, yo creo, y te lo digo así, siendo que yo voy al rechazo, que él no está haciendo intervenirnos y nos va a votar por rechazos. Es algo natural. Por lo tanto, creo que hay que ser sensato y no caer en esto. Y concuerdo con la delincuencia. Chiquillos, la delincuencia se metió la droga. Yo doy charlas motivacionales a los cabros drogadictos. Cabros que son ingenieros, uno de los mejores, de estos que corren caballo de carrera, que se ganaba por carrera cuatro palos, se lo consumía todo en un día. Por favor, ahí hay problemas que tenemos que intervenir. La amiga que es de las estes sociales de las poblaciones, ahí es donde está la mierda y cómo la sacamos. Y ahí es donde hay que darle la potestad suficiente a carabineros de Chile y educarlos. Porque no todos los carabineros son malos. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, si la sociedad empieza a unirse, vamos a derrotar lo que es la delincuencia, lo que es la pobreza. Pancho, ahora sí puedo volver con el punto. Muchas gracias, Arturo. El panel del rechazo es un panel que se va complementando. Entonces, yo estoy de acuerdo, Arturo. Es imposible negar y tapar el sol con un dedo respecto a que la opción del presidente de la República, efectivamente, es el apruebo. Si sus convencionales al interior de la convención constitucional plantearon las ideas que ellos mismos plantearon en su programa de gobierno. No podemos ser locos y desconocer que el presidente tiene un corazoncito que está puesto dentro de la convención y que las ideas que hoy en día están plambadas en ese texto constitucional son las mismas del presidente. Mi problema es cuando vamos más allá de la mera información respecto a la ciudadanía, cuando ya empezamos a leer artículos de la constitución, que son aquellos artículos que a mí me gustan, cuando empezamos a firmar constituciones, cuando empezamos a mandar el recaíto a la gente, cuando señalamos que lo vamos a cambiar todo, porque ahí ya dejamos simplemente de informar que la contraloría ya ha dicho, son ciertas instituciones del gobierno las que lo pueden hacer. Mi problema de fondo, eso lo dijo... ¿Cuándo dijo que iba a cambiar todo con esta constitución? No. Hay firma. Hay fotito respecto a eso, sí, amigo. Entonces, voy a seguir avanzando. Y que ese comentario... Yo sabía que ustedes les mandaron la instrucción del comando de que romperme cada rato para que yo me altere un poquito y puedan utilizar las imágenes en su campaña de la prueba, como hicieron con algunos personajes. El multiverso de la prueba. Sabemos que están desesperados por tomar imágenes de este programa, que lo ve todo el mundo y están utilizando las imágenes del programa. Oye, a la gente de la prueba, ¿les mandamos la factura cuándo? Sí, pues, pagamos los derechos de autor al menos. No sé, pues, que nos paguen los derechos de autor, si nos están robando la violencia. ¿También? No, todavía no, pero, amigo. Tiene la fuente esa cara. Tiene la fuente esa cara. De seguro, por ahí, algo va a caer más adelante. De seguro. Entonces, mi problema, Arturo, es cuando ya no solamente estamos informando a través de los órganos permitidos por parte del gobierno para realizar estas tareas, sino que empezamos a caer en campaña, como, por ejemplo, lo ha hecho Claudia Pizarra. Y donde la Contraloría le ha dicho Claudia Pizarra. Oye, Jorge Bermúdez. Exacto. Y le dijo, oye, bájame un poquito. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ya, esas son sus palabras, amigos, no son las mías. Creo que es un término apropiado, pero yo no lo voy a repetir. El problema es cuando empezamos a hacer campañas con los impuestos de todos los chilenos. Porque a mí me gustaría ver un gobierno informando que entregara la misma cantidad de información de forma objetiva para todo el mundo. Que repartiera las mismas constituciones de forma equitativa y paritaria. ¿Por qué no decirlo? Y ahí es cuando yo me complico. Porque con esos impuestos que hoy en día se están destinando a una campaña en particular, cada pesito que dejamos de gastar, y gastamos en esta campaña, lo estamos dejando de gastar en algo que usted dijo recién. Porque educación, salud, vivienda, o lo que le preocupe a Sara, seguridad. Porque estamos frente a un país que tiene necesidades ilimitadas, múltiples, y recursos limitados. Y es una de las principales falencias que tiene esta Constitución, que no se hace cargo de ello, esta propuesta de borrador, no respondiendo a las necesidades del Chile del siglo XXI. Pancho, pero los recursos son ínfimos y tan necesarios como para promover una decisión de país tan importante. Si tú mal no recuerdas, Piñera, a la primera, le cambió toda la imagen corporativa al gobierno. Cambió el escudo, cambió los colores, cambió eso, costó millones de dólares. ¿Todos los gobiernos son lo mismo? Entonces, no. ¿Es la imagen corporativa? No, no todo lo hace. Entonces, hoy, que se promueva. El loguito de la... Yo no creo. Y quería responderle un poco a... Vecina, se la cede. Vecina, se la cede. Tiene razón. Se la cede. Se la cede. Bien. Amigo. Me da que es necesario. Tiene razón. Y para terminar, decirle a Arturo, Arturo, la desigualdad genera frustración, pena, alcoholismo, violencia y drogadicción. Eso es lo que... Para eso hay que trabajar. Para tener un país más justo, más igualitario. Mire, hasta el año 90, quien habla, defecaba en la sequía que pasaba por la esta y sacaba agua de un costo. Pero no sea tan autorreferente porque yo no quiero contar cosas de mi intimidad. A ver, pero... Yo también viví en el campo. Te dije donde vivía. La casa de la casa era en Pocuro, hombre. Bueno, me va a dejar hablar porque yo la respeté, la escuché y... No, es que... Hago el dato comparativo. Muy autorreferente, siento yo. No, no soy autorreferente, no. Yo, este súper yo. No, no, no. Sería bueno hablar pensando en los demás, doctor. Perdóneme, yo tengo primero medio, pero yo de mis hijas sí me preocupé. Y no solamente de mi hija. Porque le ocurre iría a estudiar derecho después. No solamente de mi hija. De mi primero medio, pero no es que es humano. No, pero espérate un poquito. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la vida es de esfuerzo. Y la pobreza... Mi hija, tengo una hija profesora que hacía clase en Colina. Hoy día está en Coyhaique. 47 alumnos. Adivines cuántos días en la reunión de los apoderados. No lo sé. 45. Es que no sé qué quiere... No sé qué quiere decir que los pobres son pobres porque quieren. Pero, ¿quién dijo eso? ¿Por qué quiere? ¿Por qué dice eso si yo no lo he dicho? La vida es de esfuerzo y la sociedad. Los que los decimos más preparados tenemos que dar la herramienta para que esa gente que es pobre empiece a surgir. Buena educación, buenos colegios. Y una nueva constitución. No, pero la constitución que estamos planteando no es la mejor. Por lo tanto, hoy día hay que rechazar. Hay dos planos, hay dos planos. Un plano es la constitución, ¿no es cierto? El proyecto de pacto social, la propuesta constitucional que está ahora, que es que emanó de la convención elegida democráticamente y de forma ampliamente representativa. Y otra cosa son los gobiernos. Y en Chile los gobiernos han tenido problemas muy importantes en los últimos años y quizás ese debiera ser un foco para tocar en el programa también, digamos. O sea, el gobierno de Bachelet quedó rápidamente, el gobierno de Bachelet II quedó rápidamente anulado por el caso Cabal, lo recordamos, ¿no es cierto? Duró, en la práctica duró un poco más de un año. El gobierno de Piñera vivió el estallido social y luego fue un fantasma, ¿no es cierto? Donde aumentó la delincuencia, la inmigración irregular y tantas cosas que pasaron. Y hoy la luna de miel del gobierno de Gabriel Boric duró muy poco, un par de semanas. Menos de 100 días. Claro, entonces hay un tema y hay un tema, lo decía el otro día el cientista político de la Universidad Católica Juan Pablo Luna, le doy el crédito, por supuesto, en Tolerancia Cero el domingo, en una entrevista que se puede ver en YouTube, lo decía, los gobiernos en Chile hoy asumen y quedan prontamente impotentes. ¿No pueden llevar a cabo los proyectos, ¿no es cierto? Por limitaciones del sistema político, por la manera en que se configuran los gobiernos, los ministerios, las coaliciones, en fin, ahí podríamos conversar muy largamente. Y eso afecta la vida de la gente directamente, por ejemplo, en la inflación, en los temas para surgir de la pobreza, ciertamente, en todo lo que tiene que ver con la vida diaria, eso tiene que ver directamente con eso. Y la constitución supone un marco para el desarrollo de la vida, un marco para esa convivencia. ¿Se acuerdan que yo se acuerdan que yo hablé aquí del libro del arquitecto Alejandro Aravena, de cómo vamos a vivir juntos? Eso tiene que ver con la constitución y con lo que desear experimentar colectivamente las sociedades. Esos son los proyectos sociales que emanan allí. Digamos, entonces, es muy imposible, digamos, es muy difícil cargarle a la constitución todo lo que debieran hacer también los gobiernos. ¿No es cierto? No se le puede pedir todo y ese ha sido un error tremendo que ha ocurrido en la sociedad chilena por esto mismo, que se espera, y yo lo he dicho acá, se espera que la constitución solucione todo y eso no va a ocurrir. De hecho, además, la constitución va a tomar, en el caso de aprobarse, va a tomar años en pasmarse las leyes, en fin, todo lo que está descrito en las normas transitorias y en el proceso y cómo va a ser el proceso legislativo y los problemas de las personas son urgentes y ahí hay una necesidad que la autoridad y lo que suele llamar hacia la clase política debiera mirar de otra manera. Solo un segundo, lo que él decía, tiene mucha razón, que esto va a tomar años, se va a demorar, es un proceso largo, que no lo va a solucionar todo, pero eso no fue lo que nos contaron al principio, las esperanzas de la gente fueron al revés, esto lo va a solucionar todo, no ustedes, por supuesto, pero lo que llegaba era que esta era la solución a las necesidades reales de la gente, que lo iba a cambiar y claro, la percepción de la calle no es que va a tomar años, es que esto va a llegar y se va a hacer, se va a instalar y ahora se han ido dando cuenta de todo esto, que es largo, que no lo soluciona, que no se hace cargo de las necesidades reales, de lo por qué ellos salieron a la calle a manifestarse en su momento, entonces, a la gente se lo plantearon como que era la solución a todos sus problemas y en verdad no soluciona los problemas del Chile real. Magdalena. Sí, yo creo que ahí hay un punto que es bien importante y lo que plantea un poco René el realismo mágico que yo lo llamo latinoamericano de pensar que la constitución les va a arreglar la vida y eso no es cierto y el gran problema de este proyecto en particular porque eso es lo que vamos a votar ahora en septiembre precisamente este proyecto es que precisamente hace lo contrario porque le falta realismo. Desde ya estamos hablando de costo, no se hace cargo del costo y es más es imposible, hay un tema que la economía es parte de todos nosotros porque la economía implica que hay necesidad infinita y que los recursos son escasos y por lo tanto uno tiene que priorizar y aquí es cuánto cuesta es como cuando Artés contestaba mi programa no tiene precio y obviamente que todo tiene que tener un precio porque uno tiene que elegir qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a poder hacer porque algo va a tener que dejar de lado entonces aquí se juzgó con las expectativas de las personas por una parte pero lo más grave que tiene este proyecto es que es antidemocrático como concepto porque aquí termina todos los contrapesos que existían y que son necesarios para que haya una democracia entonces a mí lo que más me preocupa es que lo que se nos está presentando es un proyecto conocido es una receta conocida que la tenemos en lugares que no han tenido buenos resultados entonces si uno va a hacer una receta y es más nosotros nos compartimos recetas ¿no? nos compartimos recetas cuando uno prueba algo rico y dice que rico dame la receta pero cuando uno prueba algo malo uno no pide la receta y el punto está en que esta receta que están planteando es una receta que sí se ha aplicado en otros lugares y los resultados son muy malos entonces ahí viene el punto la receta para el que quede rica tiene uno que ver si las constituciones funcionan o no funcionan yo siempre digo aquí todos dale con el pecado origen y la cacha la espada esa cuestión que es un tacantinga que no tiene ningún significado porque uno diría Alemania le impusieron una constitución después de la guerra se la impuso Estados Unidos y uno dice y Japón también y ahí la tienen ¿y por qué la tienen? porque son prácticos porque son realistas porque sí funciona aquí no aquí hay una cosa ideológica que hay que cambiarla porque hay que cambiarla y si funciona me da lo mismo y por qué hubo un gran acuerdo político que condujo por años Conrad Adenauer aquí el constructor de la República Federal Alemana pero ahí es la política hay política hay política aquí no vamos a tener lo que nosotros necesitamos como país es precisamente ya estamos de acuerdo que entramos en un proceso y eso yo te lo compro entramos en el proceso del cambio porque son constituciones que te garantizan salud, educación no, porque son constituciones que cuando tiene norma una carretera no tiene ningún derecho y por arriba no tiene ningún derecho social el auto el niño Magdalena ¿dónde se ha aplicado esta constitución? ¿de dónde se sacó esta receta? ¿de dónde se sacó esta receta? ¿de dónde? o sea casi copy-paste Bolivia y Ecuador ¿qué tiene que ver? además de la pluralidad ¿qué tiene que ver? no, circuitos cortos de producción economía social sí economía social el talismo el talismo el talismo el talismo ¿qué es eso? es cosa ley Ana Una aventura de un sos, una acción de la economía severa. Entonces, por favor, porque tenemos... Ignacio, por favor, porque es una falta de seriedad. Ignacio le está haciendo una pregunta para mí. Profundizan el concepto de economía social. ¿Por qué esta es una copia y pega de otra constitución? Camila, ¿cuántos llevamos? Ah, nos quedan 16 minutos. Ya, ordenemos un poquito porque hay un tema que es muy importante. Pancho, termina breve, por favor, Ignacio, si queda algo en el tintero porque los creo ya era un tema que nos tiene a todos complicado. Yo creo que la pregunta de fondo que nos hace la vecina respecto al tema de los cambios es un tema que tenemos que analizar. ¿Son todos los cambios buenos per se? Yo creo que no. No es necesario cambiar porque sí, tenemos que ver cuál es el detalle de ese texto constitucional que se nos propone. Y cuando usted me habla... Ah, yo me llamo Miriam. Miriam, vecina, amiga, como usted quiera que yo le diga. Yo feliz... Podría haberme dicho que soy la comadre también. También. Comadre. Simpático. Muy, muy, mucho mejor también, comadre. Menos clasista. Le puedo decir comadre sin ningún problema. Yo feliz, comadre, o vecina, se lo digo con mucho cariño. Yo no soy vecina de usted porque usted vive en el barrio alto, yo vivo en la periferia. Pero también hay vecinos. Mira, yo vivo en Santiago Centro. No, pero por favor. Yo vivo en Santiago Centro, vecina. ¿Cómo me echas así? Yo me llamo Miriam. Me llamo Miriam Bazaez. Yo creo que usted, pero usted citó con un tema muy importante, más allá de que no le gusten ciertas palabras, que es el rol de la persona al interior de la constitución. Ahí tiene razón. Porque la persona tiene que ser el centro del desarrollo social. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Estamos de acuerdo. Y que la familia tiene que ser el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Estás de acuerdo, cierto? Sí, y que el desarrollo tiene que estar al servicio de los hombres y no al servicio del mercado. Y si yo le digo que nada de eso está en la propuesta de borrador y que la familia como núcleo fundamental de la sociedad no está en el texto constitucional. Y que el primer artículo que se propone en la propuesta constitucional es que China es un estado social y democrático de derechos. Pero si está chico, ¿estás de acuerdo? Está dependiendo en tecnología. Muchachos, muchachos, muchachos. Que no díselo mucho y piensa. Muchachos, muteame, muteame. Mutea, mutea. Mutealo a todos. Ya lo saben. Arroba sin filtro guión bajo TV. Nos puede escribir. Están todos muteados. Muchas gracias a Inversión Global, Marley Coffee, Real Seguridad. Tengo Tío Tecnovox. Hay mucho. Ya. Quiero llevarlos a otro tema, señores y señores, uno de los temas que está preocupando más a la población. Creo que debe estar, en la próxima encuesta va a ser la primera preocupación, que es este nuevo concepto que ya no es inflación. Es esta inflación. Esta inflación. El costo de la vida, los precios. Arturo, a ver. Tengo la gráfica de 1.4 de inflación. No sé, en julio, IPC sube 1,4% y se ubica en niveles de marzo de 1998. 4, 13,1% en 12 meses se le ha acumulado. Arturo, ¿cómo se está viviendo la inflación, los precios en la vega? ¿Qué te dice la gente, los clientes, los vendedores? A ver. Porque le vemos luz al final del túnel a esto, ¿no? Sí, sí. O sea, yo te digo, hagámosle la siguiente pregunta. Y yo creo que antes de hablar de inflación, de desflación y de lo que ustedes quieran. Esta inflación. ¿Cómo le dicen? Tan difícil, preguntémosle a ese obrero que gana 500 lucas, porque hoy día es raro el que gana menos de esa plata, ¿cómo lo hace para aguantar el menos? Para que lo vamos viendo la suerte. Y en base a eso, porque hay un aprovechamiento en los arriendos nomás, con los emigrantes. Y este país tan maravilloso, y yo no veo en ningún lado que digan, Chile tiene tres monedas. El peso, la UF y el dólar. A mí me preguntan, oye, es que sube la encina, pero ¿para qué andas en auto? Si seguís andando en auto, vas a seguir siguiendo la encina. Entonces, voy a poner un solo ejemplo. Yo siembro camote. Un año vendí a 4.000 pesos el kilo de camote, ni yo me la creía. Y el año pasado boté 100 cajas, porque ni las monjitas me la recibieron. Entonces, de repente, fabricamos cebolla de la región que, ¿ahogado? Maule. Maule. Toda la cebolla de Maule este año, la exportaron para Brasil, porque pagan mejor plata. La mano de obra en el campo, antes de usted, había mano de obra. Ahora no hay. Hoy día, el trabajador más especializado para venir a trabajar al campo es el boliviano. Pero le ponen todas las javelas para que ingrese a trabajar al campo, que es la mano especializada. Entonces, el mundo agrícola ha ido achicando de tal manera, la sexta y séptima región eran antes de puro grano. Hoy día es de hortaliza. Se perdió Maipú, que era hortalicera. Apio, acelga, beterraga, tomate, lampa, colina, los primeros primores, los que son más jóvenes, venían del Valle de Chacabuco. Entonces, hoy día, todo cambió agrícolamente. Hoy día, el apio y la lechuga carola viene de la cuarta región de la Serena. Por lo tanto, todos los traslados... Y a Chile le creció el pelo. Y hoy día... Háganse la siguiente pregunta, chiquillos. El champiñón a 6.000 pesos el kilo y está agotado. 8.000. 8.000 pesos el kilo. No, en la vega 6.000. Ah, ya, ya. Ya, voy a tener que ir para allá. Y está agotado. Tienes que ir para allá con el champiñón. Y está agotado. Entonces, no sé si me van a entender. Antes teníamos comidas tradicionales. Por eso le digo, consultémosle a esa dueña de casa, a ese obrero que gane esas ratitas y cómo lo hace. Y de ahí, a todos estos que manipulan los precios y todo, pregúntemosle, ¿por qué el aceite subió al precio que subió? Y vienen los supermercados y no tengo nada contra los supermercados, pero después te dicen, los supermercados A y B congelaron los precios. ¿Tú crees que un gallo va a congelar el precio si las cosas siguen subiendo? Los autos. Vámonos más cerca. Agotados los autos. No había autos al contado. Al billete tú no podías comprar. Era crédito. 6 meses de espera. Sí. 6 y 12 meses de espera. Entonces, hay un montón de cosas y que yo estoy de acuerdo que hay que cambiar radicalmente. Para hacerlo más justo. Para hacerlo realmente que la gente no caiga en este consumismo enfermizo. Y hoy día recién están tomando conciencia en base, ¿han visto a esa niña que va a comprar el celular nuevo? Le dicen, no, no lo compré. Hoy día se está agarrando conciencia. Pero cuando salió el celular de un millón y medio, hacían cola el día antes. El día antes. Las zapatillas de cuatro gambas hacían el día antes. Entonces, si no cambiamos eso, chiquillos, y ahí concuerdo contigo, los chiquillos hay presión. Mi hija, fíjate que son tres niños, y con esto termino, no voy a hablar nada más, chiquillos. Le dijeron a mi hijo un día, tía, pero si ya, se sumar, se restar y se leer. Pero yo como soldado me gano 40 lucas diarios. Esa es la realidad de allá afuera. Y nosotros seguimos discutiendo huevadas. Ignacio. Sí. Obviamente hoy día yo concuerdo con Arturo y creo que es un consenso generalizado. La situación país hoy día tiene dos problemas inmediatos. Uno, la delincuencia y en segundo lugar, el acceso a consumo básico. Hay una discusión, Gonzalo, Arturo, que a mí me dio, la verdad, se me revolvió la guata cuando la escuché. Nosotros, y sobre todo tal vez mi generación no ha escuchado hablar de hambre en este país. Yo, hacia el día de hoy, crecí en la educación pública y en la educación pública me alimenté varios años. Y fíjate que nos costó, fueron peleas, como decía don Arturo, del año 2006 y en adelante, fue una pelea tener acceso a la alimentación al 100% para los cabros en los colegios públicos. Ahora, el otro día, un buen amigo me decía, de una institución pública, me decía, estamos desarrollando planes pilotos para las mermas de los supermercados y de los grandes centros de abastecimiento, reconducirla a sectores donde hoy día está faltando el alimento. Banco de alimentos. Ahora, dos apreciaciones políticas respecto a esta situación. Obviamente estamos en un contexto mundial que para nada es positivo y para ningún país. Fíjate, Estados Unidos está en uno de sus piques históricos, al igual que Chile, de inflación. De inflación. Hace unos días atrás, un economista, no recuerdo en este minuto su nombre, planteaba que el problema en Chile ya no es, la inflación parece que ya parece tener un norte. Un próximo año. Un tope, digamos. Porque, efectivamente, el año pasado crecimos mucho, producto también de los estímulos fiscales, a causa de la pandemia. Se sobrecalentó la economía. Se sobrecalentó la economía. Pero el problema ya no parece que es solamente la inflación, sino que es justamente el problema que hay con el crecimiento. Y ahí tenemos, ahí sí, ahí sí el gobierno tiene que ponerse los pantalones, las faldas, las poleras, lo que se quieran poner, y rápidamente dar soluciones a esta situación que tiene hoy día, en este minuto, a familias pasando hambre en Chile. Sara. Absolutamente de acuerdo con él. Creo que es hora de que el presidente y su gobierno se dediquen a gobernar, que es para lo que fue elegido, y no para hacer campañas de ningún tipo. La gente lo está pasando mal, y lo necesitamos activado, lo necesitamos activado pensando en los chilenos, y no pensando en si gana el apruebo o el rechazo. Le doy absolutamente el punto. Sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Que el presidente está como dejando un poquito de lado el tema economía? Se puede caminar y más carchiglios. Se puede caminar y más carchiglios. Don Arturo lo decía. Se puede caminar y más carchiglios. Estamos bien amigos. Es que estoy en el militar en mi casa. ¿Tú quieres hablar? No, es que sabía. No, 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 pero es que me tiraste la pelota y no fue, pero te voy a dar el pase. Ya. De Piñera se habló un montón de cosas. Un montón de cosas, chiquillos. Yo no voté por él y lo entrevisté dos o tres veces. No me voy a que lo eches de menos ahora. No, 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 no. Pero para la pandemia, puta que jugó cojones para hacer lo que hizo. Tanto que criticamos la salud pública y Chile se comparó a Inglaterra en cuanto a atacar la pandemia. Entonces, de repente, puta que es fácil tirar mierda. Muy fácil. Sácate el olor. Sí, por favor. Sácate el olor. Yo lo echo de menos al presidente Piñera porque sería bueno a 24 días de pleno. Claro, que apareciera. Se lo ve y más ahora se presenta. Díganos si va a La Vega. Estamos de acuerdo. Si lo ven por ahí, es La Vega. No, perdón, me voy a tomar desayuno. La presidenta Bachelet, el presidente Lago, Piñera. No, es que nadie sabe dónde está Piñera. Y te voy a decir una sola cosa. Y lo voy a decir ahora públicamente. Yo tengo muy buena relación con el Ministerio de Agricultura. Muy buena, normalmente. Con Estigan Valenzuela. Sí. Y por haber dicho que yo votaba rechazo, me tacharon. ¿Cómo eso? A ver, a ver, a ver, repita. A ver, repita, a ver. Yo tengo muy buena relación con el Ministerio de Agricultura. Ya. Y yo estaba invitado a un acto a la moneda. Ahora, hace poco. Hace poquito. Ya. Puede averiguar los datos. Ya. Me pidieron los datos, todo, quítate y te atato. Y cuando después vengo y pregunto, porque tampoco, oye, ¿qué pasó? No, Arturo, o sea, es que, como dijiste, te bajaron. Lo bajaron. Entonces, perdón, o sea, algo de circoteca. Entonces, te dais cuenta, o sea, hablamos una cosa, a diferencia de todo. A la Presidenta Bachelet la critiqué. Le dije que el hijo, porque el caso cada vez lo inflaron. Le dije, es que de repente salen hijos con las huevas. Se lo dije en persona. Porque es verdad. O sea, uno no hace los hijos al gusto de uno. Los hijos salen y se escapan. ¿Ya? Y a la Presidenta Piñera lo mismo. Pero nunca me tacharon. Hoy día, sí, este gobierno me tachó. Eh, mira, mira. No, yo lamento mucho la situación, Arturo, de que estés sucediendo eso. Sin duda, es parte del oficio. Sin duda, es parte del oficio. Y acá lo que tenemos que ver es... Le hicieron la gran Matías del Río. Opa, vamos a hablar de Matías del Río. Volvió Matías del Río. En buena hora, en buena hora volvió a Estado Nacional a conducir su programa. Entonces, acá lo que estamos viendo, efectivamente, y la pregunta que yo le hago a Ignacio cuando él me dice, nosotros podemos caminar y mascar chicles al mismo tiempo. Yo creo lo mismo. Uno puede ir avanzando, puede ir pensando lo que va a decir. Uno puede ir tomando decisiones. Puede estar en varios momentos y haciendo varias cosas al mismo tiempo. Porque es parte de la conducción y reconducción que tiene que tener un político. Sobre todo cuando estamos hablando del presidente de la república, que es el principal ente representativo de la sociedad chilena, que yo comparto cuando el presidente es el presidente es de todos los chilenos, por parejitos. Y hay que respetarlo en su calidad y tal. El problema es que yo no veo un gobierno caminando y mascando chicles. Veo un gobierno que solamente está mascando chicles y haciendo bolitas. Y le están explotando en la cara, de a poquito. Entonces, masca chicles, hace la bolita y le explotan la cara. Y en base a eso va cambiando y tomando decisiones. Entonces sería ideal, amigo mío, querido amigo mío, que el gobierno caminara y mascar a chicles. Pero la verdad es que en la práctica, lo que nos están diciendo los vecinos y las vecinas, sobre todo en Santiago Centro, que es donde yo vivo, en el Barrio Alto, es que necesitamos un gobierno que esté en terreno, preocupándose de las demandas reales, como la seguridad, como la inflación, como el aumento del costo de la vida. Esos son temas de fondo. Y ahí yo espero ver un gobierno en terreno y no lo estoy viendo. Y por eso mi invitación, de todo corazón, y con mucha alegría y esperanza, el presidente es que se ponga a gobernar. Pero mira, en buena hora, hemos visto como la ministra Ike Asiches, por ejemplo, yo he sido particularmente crítico... Usted está pidiendo su salida. Sí, a mí me gusta, ha sido duro. Es que, mira, es que yo quiero tomármelo con el dinero en ese sentido, porque, mira, efectivamente yo creo que la ministra Ike Asiches tiene los días contados en el ministerio. Es algo que en Palacio se cometa. No está diciendo nada que no sepamos. No, no, no. Está tirando papita. Está tirando papita. Es que, mira, es que yo creo que hay que acercarse a lo que plantea Don Arturo respecto a respetar, pero también ser crítico. O sea, nosotros somos críticos. Y la ministra Ike Asiches no ha dado el ancho. Yo no quiero volver a argumentar respecto a aquello. Pero fíjate, para ser justo, los últimos días, las últimas semanas, la hemos visto no preocupada del plebiscito, ni metiendo la pata. Está delvista de Erogea preocupada. Sí, pero esas cuestiones... Oye, Piñera tenía todos los días una piñericosa y la verdad que no era lo relevante. La hemos visto enfocada en buena hora en lo que hay que hacer. Hoy día hay una tremenda discusión, y yo sé que hay una discusión, por ejemplo, con lo que está pasando en la plaza de Maipú, ¿no es cierto? Ayer, con los vendedores ambulantes. Con la salida de los vendedores ambulantes. Es que el alcalde de Maipú estaba en campaña. No, Gonzalo. ¿Cómo está siendo su pello? El alcalde de Maipú estaba ahí... Bueno, lo vi yo hoy día, no soy defensor ni vocero de nadie. El cuento es que se están tomando medidas desde el gobierno central respecto a materias de seguridad. Han cometido errores, han tal vez tenido malas salidas comunicacionales, pero efectivamente, al parecer, han corregido el rumbo, porque ellos saben que después del plebiscito del 4 de septiembre viene el lunes 5. Y como se dice, hay que seguir trabajando, hay que seguir gobernando, y ya no solamente gobernar para el Frente Amplio, si esta cuestión hay que sacar la flote, tenemos la economía como el forro, tenemos problemas de alimentación, tenemos problemas de seguridad. Entonces, hoy día también nosotros tenemos que preocuparnos de aquí a las próximas cuatro semanas, los que estamos acá, ¿no es cierto? De que gane el apruebo, que gane el rechazo, pero que el gobierno y el presidente Boric, además de su atribución en cuanto a jefe de una coalición política, que tiene que, obviamente, tener una participación y tiene que tener ideas claras, porque tiene que entregar certidumbres a la población y si eso significa entregar un acuerdo de garantía respecto a la reforma o a la estrategia legislativa que tienen que enfrentar en el caso que gane el apruebo, que lo haga. Pero sabemos también que hay un ministro de Economía, que hay un ministro de Hacienda, que hay una ministra del Interior, que se dediquen a gobernar y no a hacer campaña que no creen ustedes que están haciendo. Claro, aquí lo que quiero plantear es que yo estoy de acuerdo con Ignacio respecto a que hay que preocuparse de la alimentación y creo que este proyecto constitucional precisamente va a generar una crisis alimentaria con el tema de los derechos de agua. Se los doy firmado hoy día. Se lo mismo porque se escribe con una mano y borra con el codo. Respecto a la inflación, tengo que plantear que tampoco hay buenas noticias porque este proyecto constitucional económicamente genera decrecimiento, que era lo que ellos buscaban. Y con respecto a la seguridad, esto le da mucha garantía a la gente que comete delitos y no a las víctimas, algo que queda más que evidencia. Déjame leer el artículo... ¿Dónde está lo del decrecimiento? ¿Dónde está lo del decrecimiento? ¿Dónde está lo del decrecimiento? Perdona, para que informemos, artículo 54, artículo 54, es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación adecuada, al comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Está escrito en la propuesta. René, ¿qué es la seguridad alimentaria? Señores, nos tenemos que ir. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias al panel ciudadano. Muchas gracias Arturo, Miriam, Ignacio, Sara, Magdalena, Pancho, René, Dauno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, como siempre, por preferir la sintonía sin filtro, el programa de debate, actualidad, contingencia, más entretenido de la televisión chilena. Mañana 8.30, recuerden, ¿hasta qué hora vamos? Hasta las 10, hasta las 10. De 8 y media a 10 de la noche. Uh, son las 10 de la noche. Ya. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau. Real Seguridad. La real solución a tus problemas. Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee. Un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox. Sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho. Desarrollando experiencias. Publimetro. El diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline. Agua Alcalina Premium. PH 8.0. Desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45. Buy Director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con inversión global. Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin Filtros Unplus. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video